Buenas, arrancando tarde porque problemas están en el cielo, digamos. Ah, esta no creo que la sabía, ¿no? La acabo de prender. Mirá, pensé que no me increpó porque si no... Voy a increpar. Oh, me siguió re pibales, hijo de puta. Bueno, bueno, bueno. Nada, nosotros llegamos a un plan. Voy a dejar eso para los pobres. Ay, no me salió. Bueno. No hace de caminar. No. Y nos cobramos la vida. Viene. Ah, sí. Joder de puta. Lo quería agarrar por detrás de todo. ¿Qué? ¡Ah! Una graneta en el agua. No la vi por el agua. O capaz sí se vi ahí. Soy un ciego de mierda. A ver. Mirá. Uh, no agarré la vida. Ni un... Niña, niña, niña. Niña, niña, niña. Es para que se cuide, dice. No. Estoy yendo así nomás igual. Está bien, hago mi parte. No me dio, porque si no, estamos en la B. Me salve hasta la vida. Y la misión finaliza en diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siempre uno tiene que atajar. Vamos a hacer inteligencia. Salimos por allá abajo, damos la vuelta por allá. Nos ponemos detrás de ellos y cazamos a los que salen tarde de base. Hay dos Spice. Así que hay que tener cuidado nomás. Mira, para nuestra suerte. Si pasamos al salio ya estamos. No entendemos. Yo sabía que estaba este, pero no lo quería creer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si no sale la misión. Estoy escuchando que me llaman. Pues ven. Oh, cabió el heavy. Uh, la comí de gordos que son, boludo. Mirá con qué me mato. Vamos, vamos, vamos. Oh no Por acá está, ya va a salir Bueno, sale más Qué paja Necesito vida Acá, y acá hay una más Sí Bueno Ah, literalmente pasé por atrás de él Pensé que era mío, boluda Y das Qué mapa fácil peste, boluda Ahí está por acá Pero hay que escuchar cuánto se despagonea No la escuché Ahí está No la escuché 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 Vamos, vamos, lentito, vito Ahí está Total, no nos apura nada Uh, la comí Vamo, vamo, vamo Para matarme tenes que volver a nacer, pa, literalmente, para que te voy a buscar. No, pero por acá salen, ¿no? Ahí está, mira. Ah, pero ese me mando, por ahí, mira, mira. Y vuelvo a agarrar la vida, el chabón solo rompió a Lobo en spawn. Ah, mira, no puedo ir para allá, porque la misa iría suicida de mi parte. Hasta que no nos corremos toda la vida, no vamos a atacarle. Ah, rico con eso. ¿Cómo no me ahoga? Si quiero me gana, boludo. Pues no lo voy a hacer porque me voy a escapar. Oh, mira como me curé. Y la perdimos. Oh no, una mini sentry, amigo. Buenísimo, revivimos rápido. Fue como un TP a base gratis. Ok. No, 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 no. No quiero meterme al fuego en la boca del lobo. Justamente pasa de bueno. Ahora la vida de acá. Y que dame la vuelta. ¡Fuego! 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 ¡Viste! ¡Qué sentry mierda boludo! Decí que no nivel 2 porque si no ya ni puedo pasar por ahí. La misión finaliza en 60 segundos. Lo más bueno que sea. Lo más bueno que sea no hay chance. Cuando no hay chance no hay chance. O están revividos del otro lado. O se desbalanceó. Anda sabe que mierda. Si no. No la puedo colocar. ¿O qué hay? ¡Ah! ¡Mirá! 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 ¡Mirá como me espectaba el otro loco! Sabía que iba por acá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo extra Cinco, cuatro, tres, dos, uno